...esas cortinas de humo para engañar a la población. Nadie, imaginemos que, como tú decías, que a final de año pagáramos igual que en el 2018, pero que durante todo este año hemos pagado el doble. Entonces, nos está tomando... Eso dando por hecho que fuese verdad lo que está diciendo. Claro, en todo caso que bajara la luz hasta el 2018. La verdad es que Pedro Sánchez es una persona que constantemente sabe lanzar mensajes, cortinas de humo, como el calamar, echar su tinta y, desgraciadamente, la población no es capaz de recibir el mensaje verdadero porque los medios de comunicación están todos de la mano del señor Sánchez, comen de la mano del señor Sánchez. Si esto hubiera pasado, por ejemplo, en el 2016, 2017, ¿os acordáis cuando Évole hizo un reportaje en exclusiva por la subida de la luz, cuando Rajoy había subido la luz un 4%? Jordi Évole hablando con la gente, cómo salían en los medios de comunicación día sí, día también, la pobreza energética, te sacaban un reportaje en la casa del más pobre de todos los pobres que no podía poner la calefacción cuando hacía mucho frío. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde está el señor Évole haciendo un reportaje de la subida de la luz, como tú has dicho, de un 196%? ¿Dónde están los medios de comunicación en las colas del hambre, donde la gente la está pasando candutas? ¿Dónde están? Han desaparecido. ¿Y qué nos están vendiendo? Pues un mundo virtual, un mundo que no es real, que la realidad es otra, que la realidad es que el país está totalmente endeudado, está en quiebra técnica, el país está con un déficit, no excesivo, sino fuera de todo sentido común, y Pedro Sánchez sigue lanzando esos mensajes y la gente, como no se le moviliza, pues tampoco sale a las calles, porque con esta subida de la luz... ¿Y ahora qué va a hacer el día?